En aquel tiempo, oráculo del Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Así habla el Señor. Halló gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada. Israel camina hacia su descanso. De lejos se le apareció el Señor. Yo te amé con un amor eterno, por eso te atraje con fidelidad. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo te adornarás con tus tamboriles y saldrás danzando alegremente. De nuevo plantarás viñas sobre los montes de Samaría. Los que las planten tendrán los primeros frutos. Porque llega el día en que los vigías gritarán sobre la montaña de Efraín. De pie, subamos a Sion hacia el Señor nuestro Dios. Porque así habla el Señor. Griten jubilosos por Jacob. Aclamen a la primera de las naciones. Háganse oír, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel, lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob. Lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Saliendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que había salido de aquel territorio, gritaba diciendo. Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban. Despídela, porque nos persigue con sus gritos. Respondió él. He sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. La mujer se postró ante él. Señor. Le dijo. Él respondió. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, señor. Repuso ella. Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió. Mujer. Grande es tu fe. Que te suceda como deseas. Y su hija quedó curada desde aquel momento. Mujer. No. Gracias.